hola chicas bienvenidas a mi canal hoy voy a estar haciendo un maquillaje más bien un arreglate conmigo para ir a trabajar este es un maquillaje para irme a trabajar entonces este bueno espero y les guste así que vamos a comenzar con el vídeo comenzamos chicas voy a empezar por mi ceja por delinearla y voy a estar usando la pomada de la girl en el nombre brown dark brown es el color que estoy usando en la pomada y lo estoy aplicando con una brocha de wedding white así es como yo aplico y hago mis cejas perdón chicas muy delgaditas muy delgaditas la verdad no me sale nada de bello como para hacerla más gruesa después chicas voy a estar aplicando un concealer de la marca nyx este es en el nombre de yellow y después lo voy a estar difuminando con una esponja húmeda la esponja es la de wedding white después chicas voy a estar ocupando o utilizando la paleta de milani la de bold obsession y como primer sombra de transición chicas estoy aplicando un color a ladrillo en el nombre red between del deline algo así es como voy a estar aplicando mi primera sombra de transición chicas difuminamos aplicamos hasta dar la intensidad que nosotros deseamos chicas como segunda sombra tomé un color cafecito como color a chocolate perdón y este se llama brunette japon algo así chicas es que no alcanzo a ver el nombre de la de la sombra estas sombras son súper económicas chicas y aparte tienen muy 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 buena pigmentación así que esta es la única paleta que voy a estar utilizando el día de hoy la aplicamos para darle darle intensidad así como tercera sombra chicas voy a estar utilizando un color cobre un color cobre un color cobre y este se llama blazing hot es un café color cobre chicas más o menos es lo que voy a estar aplicando solamente voy a estar lo aplicando en la en mi párpado móvil y lo voy a estar aplicando en medio de mi párpado de mi párpado móvil después chicas estoy utilizando el delineador de NYX el mate ese es el delineador que estoy ocupando solamente no grabé este al inicio no pensé que estaba grabando como rímel chicas voy a estar utilizando el de la marca Essence solamente para peinarlas ya que voy a estar aplicando mis pestañas esas pestañas de la marca Doll Cat con el nombre Lasse ahí estaba batallando un poquito con las pestañas estaba peleando con ellas chicas porque no quería no querían aplicar no se dejaban y no se dejaban sobre todo esa no quería pegar no quería pegar después chicas voy a rociar por mi rostro el primer Cucumber de la marca Wet n Wild lo dejamos secar chicas y que sienta bien a nuestro rostro después voy a estar ocupando una base de la marca Cover Glue la de la M50 chicas en el tono bueno les debo el tono chicas porque no veo entonces eso es lo que vamos a estar aplicando después chicas voy a estar ocupando mi corrector de la marca Maybelline eso es lo que voy a estar aplicando después voy a estar utilizando la misma esponjita chicas de Wet n Wild para poder difuminar para sellar mi rostro chicas voy a estar utilizando el Aoba para poder sellar una marca súper económica creo que cuestan hasta un dólar chicas y hacen excelente trabajo es como voy a estar horneando después chicas para mi línea inferior voy a estar aplicando como primer tono el color café chocolate y después para difuminar chicas voy a estar utilizando el color este ladrillo en mi línea de agua chicas estoy aplicando un lápiz de la marca Milani es un mate después chicas después chicas regresamos a la paleta de Milani y voy a estar aplicando un tono como rosita palo que se llama Sunday of Time y lo voy a estar ocupando en mi lagrimal y en mi huesito de mis cejas chicas agarré una brocha para poder difuminar para darle un poquito de luz al huesito de mis cejas después chicas voy a estar ocupando voy a estar retirando todo el polvo que tengo en exceso para poderle dar contorno a mi rostro y como contorno chicas estoy ocupando este el de la marca Anastasia para darle un poquito de perfilación a mi rostro ya saben mejillas nariz no puede faltar la papada también lo aplico chicas lo que es abajito de mis labios para darle este la ilusión de que tengo un labio grueso de que traigo mis labios gruesos obviamente después chicas de la wedding wire voy a estar aplicando este brush este blush en el número 325B en mis pestañas inferiores chicas voy a estar aplicando nuevamente el rimel de la marca Essence y como iluminador chicas voy a estar ocupando este de la marca Maybelline de la línea Master Crown by Vice Studio que es en el nombre Molten Rose Gold este hermoso ese iluminador chicas como labial chicas estoy utilizando un labial de Too Faced es como un color como fuchsia pero este la luz no le hace este justicia al color está muy 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 bonito el color y para finalizar chicas voy a estar aplicando el setting spray de Morphe lo dejamos secar secamos 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 y por último chicas voy a estar recogiéndome el pelo ya que en mi trabajo no me permiten llevar el pelo suelto así que lo estoy acompañando solamente con un chonguito y nada más chicas así es como el resultado es el resultado de maquillaje creo que este maquillaje no solamente es para ir a trabajar sino usarlo porque no para salir de noche la verdad traté de utilizar productos súper económicos solamente lo más elevado a cuanto precio estamos hablando es la paleta de Anastasia para hacer mi contorno pero de mi más chicas todos son productos súper económicos así que yo los acompañé con estos aretitos porque no puedo llevar aretes demasiado grandes entonces lo estoy acompañando con esto tengo que usar un chongo a poesita chicas tengo que utilizar el pelo recogido entonces lo espero que yo solamente me hice este chongo no soy muy buena para hacerlo pero pues ahí hago el intento entonces chicas pues este es el resultado de maquillaje espero les haya gustado espero sea de su agrado así que no se les se les olvide chicas es irse sin suscribirse darle like a mi canal y por qué no compartirlo entonces espero y les haya gustado entonces yo lo hago con mucho gusto con todo mi corazón y les deseo que tengan un excelente día así que nos vemos a la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.